Vamos. Bien, estamos con Marcos Grasso. Bueno, Marcos ha finalizado la 35ª edición de remate de cabaña Los Eibos, tradicional de aquí de Gardey. Lo han podido realizar aquí en la propia cabaña. Sí, la verdad que sí, con un acompañamiento de gente que nos sorprendió, si bien no es lo habitual en nuestro remate, pero bueno, dada la circunstancia, nos acompañó bastante gente y bueno, salió, creo que el remate, como es esta modalidad, para alguna gente no es muy cómoda, pero bueno, creo que salió en buenos términos. Bien, conformes con los precios, ¿tenés un poquito en la cabeza ya más o menos lo que puede haber sido los promedios? No, 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 la verdad que no, porque recién terminamos, pero sí, sí, se vendieron animales muy destacados, en valores muy superiores, bueno, quedó algún toro sin vender, obviamente, hemos tenido algún problemita, capaz que con el tema de internet y eso, por los comentarios, y bueno, hay gente, cliente nuestro, que por ahí tampoco están muy acostumbrados al llamado por teléfono, pero en general muy bien y bueno, era una oferta importante de animales y creo que se vendió en su totalidad. Bien, y con esta nueva, también han agregado lo que es Shorton. Exacto, este año incursionamos en Shorton, hemos comprado unas vacas y la verdad que eso sí nos sorprendió, porque bueno, por ser la primera vez, por ahí no somos tan conocidos, pero bueno, sabemos que vienen de una buena genética y la gente lo supo ver, porque de hecho, uno de los criadores más importantes de Shorton del país fue el que compró el primer toro, así que también lo llamó la atención, porque no lo esperábamos. Así que bueno, contento y es lo que te da ganas de seguir trabajando. Y también lo que han incursionado en lo que es información genómica. Sí, sí, estamos trabajando, este año salió Angus, porque Jereford no nos daban los tiempos, digamos, la información venía en noviembre, así que nos va a llegar tarde para esto que se vendió, pero ya el año que viene va a estar el Jereford también. Y bueno, nos parece importante, como decimos, poner tecnología a la ganadería. Sí, que es verdad. Yo creo que es lo que se viene, estamos convencidos de eso, de ofrecer un montón de datos y cosas que el productor se va a tener que ir acostumbrando, porque bueno, creo que va a venir. Pero bueno, no es fácil tampoco de un día para el otro llenarlo de números, así que bueno, de a poquito vamos siempre apostándole. Como productores ganaderos, ¿cómo ves el futuro de la ganadería argentina? Veníamos muy bien, venimos muy bien, pero bueno, todos los días acá se cambian las reglas del juego y la verdad que es un día a día, pero yo creo que sigue siendo dentro del país un negocio muy importante, rentable, y creo que es lo que va a salvar al país siempre y cuando nos dejen, no nos sigan poniendo trabas. Así que estamos esperanzados y trabajamos, porque esto es un trabajo largo, ya estamos pensando en el año que viene, así que tratamos de sortear todos los obstáculos que nos pongan como para seguir adelante. Muchísimas gracias, Marcos. Sí, claro, pero acompañamos siempre.